Y esto es el tour, recordando la tierra Jaime Guzmán, escúchala Y nos vamos hasta Nueva York Con el famoso Fercho y su pequeña Fernanda Siempre con el grito de guerra Sabo así, sabo así, sabo así, donera Y tú eres la razón de existir Sé que no pude vivir Pero tú, tú no bebes Jugar con mi corazón a ese juego del amor Pero hoy, cómo me duele Que me dejes sin tu amor Es de marcha sin razón Pero tú, tú no comprendes Que te quiero solo a ti Ya no quiero más sufrir Oh, sí Y escúchala, Rodrigo Flores, allá en New Jersey Ya no quiero sufrir más Pero tú no comprendes Que tú eres la razón de existir Y esta se va Para Cristian Espinosa En Nueva York Llegó con mucho sabor Para que lo baile el pequeño Jerry En Queens, en Queens, Nueva York Llegó con mucho sabor Pero hoy, cómo me duele Pero hoy, cómo me duele Que me dejes sin tu amor Que te marcha sin razón Pero tú, tú no comprendes Que te quiero solo a ti Ya no quiero más sufrir Oh, sí Gózala, hasta en New Jersey Y yo me lié a gritar Esa puntita Y yo me duele